El arzobispo de Madrid presidió la misa del bautismo del Señor en la Catedral de la Almudena. Con este acto concluyeron las celebraciones de Navidad que ha presidido Monseñor Carlos Osoro en la diócesis de Madrid. Como es habitual, algunos niños recibieron el sacramento del bautismo que impartió el prelado madrileño que recordó que la mejor herencia que el ser humano puede recibir es precisamente el bautismo. Monseñor Osoro dijo que tenemos que ser capaces en este mundo de decir no a la muerte y sí a la vida. La vida es un don precioso de Dios que se vale de dos laderas para venir a la existencia padre y madre. Además aseguró que el don más precioso y más grande que se puede entregar en esta tierra es hacer posible que se abran los hombres a la vida de Dios y afirmó que cuando vivimos la vida de Cristo por el bautismo se abre el horizonte de Dios para todos nosotros. Algo que en ese día se iba a entregar como regalo a los niños que iban a ser bautizados. Vosotros los padres les abrís a Dios. No les imponéis nada, pero Dios entra, nuestro Señor entra, su vida en la vida de estos niños y naturalmente van a crecer y les tendremos que ayudar a abrirse cada día más al Señor y a descubrir la grandeza que tiene la vida cuando se vive desde la perspectiva, no del egoísmo propio, sino de la grandeza de este Dios.